Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la sesión número 14 de la Comisión Edilicia de Movilidad. Siendo las 10.15 de la mañana, el 9 de agosto, daremos inicio a la comisión con el registro de asistencia y declaración del quórum. Si me hace el favor, secretaria relatora, de hacer el registro de asistencia y declaración del quórum. Claro que sí, con permiso. Ahí, en la lista. Francisco Javier Acedez Aldrete. Presente. Susana Jaime Mercado, presente. Rigoberto González Gutiérrez. Óscar Ornelas Martín. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Estamos cinco de cinco presentes en esta sesión, por lo tanto, hay quórum legal y válidos los acuerdos que en ella se lleven a cabo. Muchísimas gracias. En vista de que existe el quórum, pasamos al segundo punto, que es lectura del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número uno, registro de asistencia y declaración del quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, presentación y aprobación del Foro de Movilidad e Infraestructura Peatonal en conmemoración del Día Mundial del Peatón, el día 17 de agosto del presente año. Punto número cuatro, puntos varios. Punto quinto, clausura. Punto número tres, si no hay alguna modificación o alguna observación en el orden del día, favor de levantar la mano para su aprobación. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al tercer punto y el único en el orden del día, que es la presentación y aprobación del Foro de Movilidad e Infraestructura Peatonal en conmemoración del Día del Peatón. Bueno, platicarles, compañeros, la intención de este foro, bueno, este 17 de agosto se conmemora el Día del Peatón. ¿Se acuerdan? En noviembre realizamos un foro. Entonces, es parte de una estrategia para sensibilizar, socializar la importancia que tiene la movilidad, sobre todo, orientada al peatón. Bueno, en días pasados, por ahí tuve la fortuna de encontrarme con un estudio que realizó el maestro Carlos Ruiz, donde hablaba de la infraestructura peatonal de Tepatitlán, o sea, se dio la tarea de hacer un estudio. Por eso se me hizo muy interesante y lo logré contactar y platicar con él, y surge la idea de poder participar en este foro. Primero, hablarles de este estudio que nos comparte lo que él hizo, o él es especialista en ciencia de datos, y está utilizando inteligencia artificial para procesar los datos del INEGI. Entonces, al momento de checar los datos del INEGI en Tepatitlán, nos marca que en el municipio una de cada diez manzanas cuenta con todos los elementos considerados, como son la banqueta, paso peatonal y rampas en todas las vialidades. O sea, solamente el 1.24 de las manzanas de Tepatitlán se encuentran con todos los elementos, que son rampas, pasos peatonales y, bueno, las banquetas transitables. Y uno de cada doce presenta ausencia total, o sea, no tiene ninguno de estos tres elementos, el 8%. Entonces, lo que él se dio la tarea, no nomás de Tepatitlán, de varios municipios de Jalisco, de lanzar estos mapas y esta información para ver quiénes de los tomadores de decisión, pues, mordían el anzuelo, y yo mordí el anzuelo, ¿no? Y lo busqué, tuve una entrevista con él el viernes para preguntarle cómo, o sea, qué hay en esa información. Él me comenta que él trabajó en el, antes se llamaba Instituto de Estadística Territorial, Instituto de Información Territorial, él trabajó, del Estado de Jalisco, él trabajó muchos años ahí, por eso conoce muy bien cómo se dan los estudios del territorio. Entonces, juntando con el día 17, surge la propuesta de hacer un foro. El foro pasado que hicimos, ¿se acuerdan? Fueron hasta cuatro o cinco conferencias, fue muy largo, por eso la conclusión fue hacer solamente una charla y aprovechar, si se fijan en el programa que les anexo, aprovechar para presentar el proyecto de consejo consultivo que se encuentra en la Comisión de Reglamento, pero solamente como estrategia de a los asistentes decirles, esta es la idea, y empezar una etapa de socialización antes de lanzarnos a aprobar, a ya crear este consejo consultivo hasta no tenerlo bien, socializarlo. Platiqué ya también con Jesús, el particular del presidente, para checar la agenda, la intención que nos acompaña, y me comentó que el presidente solamente podía a las dos, pero el ponente no. Entonces, por eso es que estamos poniendo el mensaje del presidente de cierre, que pudiera él llegar un poco a la agenda. De todos modos, en caso de que el presidente pudiera liberar su agenda a las 12 del día, él daría el mensaje inaugural para que fuera un evento institucional. También platiqué con comunicación, ellos nos piden también que se apruebe por comisión para que puedan hacer la comunicación, y la intención de hacerlo en la sala del Colegio de Arquitectos. También platiqué con Diego, el presidente, y me dice que sin ningún problema. Uno es para socializarlo también con personas externas que no queden nada más en el ayuntamiento, y la otra es que está ocupada la sala, la sala de la Casa de la Cultura, como que hay un evento con el YPC de las urnas electrónicas, y está interesante también el evento. Entonces, pero decidimos mejor en un lugar que no fuera tan lejano, el Colegio de Arquitectos creo que tiene accesibilidad, y también sumarlos a ellos a este tipo de estrategias. Es meramente lo que nos comentaba el maestro Carlos, él no viene a decir qué está bien, qué está mal, él quiere mostrar los estudios y decir, estos son los datos, si en algo también la academia puede sumar. Él no está, da clases en las universidades, pero no está como una universidad, él está como consultor independiente, trabajando con empresas, con universidades, pero su especialidad es el procesamiento de los datos, ¿no? Por eso se nos hizo interesante, sobre todo porque ya tiene este estudio de la infraestructura peatonal, para ver cómo estamos. Porque una pregunta que yo le hacía es, ok, el estudio está padre de que nos falta y eso, pero ¿por dónde inicias? ¿Cómo iniciar? ¿Cómo invertir? ¿Cómo decir esta banqueta y esta no? Y si ven el mapa, se los voy a mandar el mapa que él hizo, se ve en verde la colonia de las aguilillas. Pero recuerden que la administración pasado, creo que el Estado le invirtió a la renovación de muchas realidades, hizo todas las banquetas completas. Entonces sí se puede ir como construyendo, y de ahí también la idea que platicamos Oscar y yo, de cuando visitamos los fraccionamientos, de ir viendo los reglamentos para que también estén obligados los fraccionadores a balizar y poner los sentidos de la calle. Porque se fijan, entregan las calles nuevas, pero no tienen balizamiento. Y eso crea después problemas hasta con los vecinos, porque dicen, no, pues mi calle la quiero para allá, ¿no? Y ya todos se organizan y todos para allá. Pero después, casi todos los nuevos fraccionamientos he visto que son hasta doble sentido. Entonces hay que ver si nos ayudan. Sabemos que después tendremos que balizar, pero el primer balizamiento podría ser por parte de los fraccionadores, la rampa azul, la parte de las esquinas amarillas. Pero bueno, este es el foro que yo quisiera proponerles, si ven a bien o si hubiera alguna observación que pudiera retroalimentar para poderlo pasarlo al área de comunicación y hacer las invitaciones institucionales, ¿no? Es un foro más de estudio, no es de toma de decisiones, pero comenzar con la socialización de, bueno, que se hable de movilidad en Tepatitlán. Tepatitlán. No sé si hay alguna observación, alguna opinión. Sí, también comentarles si hay alguien más que traiga el tema, algún académico o algo. ¿Cuánto agradeció el estudio diseñado? Yo vi el estudio, lo vi el 25 de julio, lo subió a las redes. El 25 de julio de este año subió. Este, y hay de todo, hay municipios, yo me quedé sorprendido, que tienen ni una manzana, o sea, completa. Obviamente sí hay calles, sí hay banquetas que tienen su rampa, pero el estudio es por manzanas, pues, ¿no? Completas. Entonces, les mando las imágenes y los comentarios que él hizo para que lo tengan ahí, ¿no? Por eso me llamó la atención y coincidimos en fecha y la disposición. No nos va a cobrar nada, él viene de Guadalajara, no nos, ni viáticos ni nada. Él dice que con tal de poner a disposición la información, él viene, ¿no? Entonces, sí, no tendría costo el foro de ninguna manera y aprovechar las invitaciones institucionales. Es la próxima semana, el 17 de agosto. Sería un evento en conmemoración del Día Mundial del Peatón. ¿Es miércoles 17? Miércoles 17. Para que lo agenden también, si pueden estar ahí, yo creo que está interesante, por eso tratamos de que sea una charla, lo del Consejo Consultivo y el cierre con el presidente. Obviamente, el mensaje de inicio lo daría el arquitecto Diego o en caso de que el presidente estuviera a las 12, cambiaremos nada más ese orden del día, pero ya está platicado con ellos, ¿no? Entonces, el acuerdo sería que se realice el foro de movilidad y solicitar el apoyo a comunicación social para la difusión al público en general. Es abierto, sin ningún costo. Bueno, si ven a bien, así como lo se presentó, aprobarlo para pasar el acuerdo, quedaría solamente como acuerdo, favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto es puntos varios. No sé si alguien tenga algún punto vario. Bueno, si no hay puntos varios, siendo la 10.25, daríamos por concluido esta catorceava comisión. Muchísimas gracias. 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 Gracias.